Odio que tu olor de mi almohada no puedo quitar, odio la canción que pedíamos siempre en el bar, odio tu lunar. Odio tu beso, tu piel, odio lo más que decir es el piel, pero lo que más odio. Familia, después de un millón como tú, canción a la que por cierto no le hice tutorial en el canal, llegan nuevamente Lazo y Kami con su nueva canción Odio que no te odio. En lo personal me encantó esta canción, ustedes me la han estado pidiendo muchísimo, tiene una guitarra muy interesante como en la mayoría de canciones de Lazo, así que vamos a aprenderla de la forma más fácil en nuestra guitarra. Tenemos afinación estándar, vamos a ubicar un capotraste en el primer traste de nuestra guitarra para hacer todo más sencillo y como siempre les dejo en la descripción un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis un archivo PDF que yo mismo creé para ustedes con letra, acordes y tablatura del arpegio que les voy a enseñar, que por supuesto lleva a la canción original. ¿Qué más quieren? Díganme qué más quieren. Por favor regálenle un me gusta al video, suscríbanse al canal, compártanlo con más personas que sepan ustedes que se quieran aprender esa canción y visiten por último pero no menos importante mi contenido personal que se los dejo en esta tarjetita donde pueden ver covers y canciones propias que hago con mucho corazón para que ustedes las disfruten y muevan el booty. Ya no más carreta, vamos directamente con el tutorial Lazo Cami Odio que no te odio aquí en Music Tutorials. Muy bien familia, vamos a comenzar aprendiendo el verso de la canción con su respectivo arpegio que suena muy bonito. Recuerden que tenemos el capotraste ubicado en primer traste de nuestra guitarra. Es necesario para poder tocar todo lo que les voy a enseñar en este video. Vamos a ver a continuación un ejemplo de ese verso con su arpegio y ya les explico a detalle con ayuda de la tablatura todo lo que estamos haciendo. Odio que tu olor tenga almohada no puedo quitar Odio la canción que pedíamos siempre en el bar Odio tu lunar, tu forma de hablar Pero no es lo que más odio Ahí estaba el ejemplo del verso con su arpegio Es muy sencillo, estamos utilizando el siguiente círculo de cuatro acordes que inicia con Do Luego se va a La menor Después pasa a Fa Y termina con un Sol Ahí no hay problema, cuatro acordes tradicionales muy sencillos Ahora el arpegio Chequeemos tablatura en pantalla y se los explico puntada por puntada Iniciamos poniendo la posición de Do y tocando quinta y segunda cuerda al mismo tiempo Para luego tocar cuarta, tercera y cuarta Después de esto llevamos el dedo meñique a tercer traste, segunda cuerda para poder tocar de nuevo quinta y segunda cuerda al mismo tiempo Y posteriormente hacer lo que acabamos de hacer ahorita Cuarta, tercera y cuarta Luego de eso vamos a tocar la quinta al mismo tiempo ahora con primera cuerda al aire Para volver a hacerlo de ahorita Cuarta, tercera, cuarta Y esto lo repetimos una vez más Quinta y primera al mismo tiempo Y cuarta, tercera, cuarta Ok, eso sería lo que corresponde a este acorde de Do Si lo hacemos despacio quedaría Ahí está Después de haber hecho eso en Do Pasamos al segundo acorde del círculo que vendría siendo el La menor En ese La menor vamos a hacer exactamente el mismo patrón de arpegio que acabamos de hacer en Do Son las mismas puntaditas, no hay pierde Sería quinta y segunda cuerda al mismo tiempo Luego cuarta, tercera, cuarta Después hacemos el movimiento del meñique Lo llevamos a tercer traste, segunda cuerda Y tocamos quinta y segunda cuerda al mismo tiempo Después de nuevo cuarta, tercera, cuarta Luego vamos a tocar quinta cuerda con la primera al mismo tiempo Al aire la primera Y luego cuarta, tercera, cuarta Y repetimos eso mismo Quinta y primera al mismo tiempo Cuarta, tercera, cuarta Ok, ya lo tendríamos Entonces quedaría Es idéntico al patrón que vimos en Do Y ya iríamos a lo que sería el tercer acorde del círculo Que es el Fa que les mencioné hace un momento Y aquí todo se pone mucho más fácil Tablatura en pantalla Como pueden ver tocamos sexta y segunda cuerda al mismo tiempo Y luego tocamos cuarta, tercera, cuarta Y listo Ese patroncito lo repetimos cuatro veces Tal como está estipulado en la tablatura Con ese por cuatro Que tiene al ladito Una vez Dos veces Tres Y cuatro Así de fácil Y ya luego pasamos al cuarto y último acorde del círculo Ese cuarto acorde es un Sol Que simplemente voy a hacer poniéndome anular En tercer traste, sexta cuerda Y vamos a tocar sexta cuerda al mismo tiempo Con segunda Y luego tocamos cuarta Tercera Cuarta Y eso lo hacemos dos veces Tal como dice tablatura Con ese por dos Que tiene ahí al ladito Entonces sería Una vez Dos veces ¿Ok? Después de eso simplemente nos falta dar una puntadita Sexta y primera cuerda al mismo tiempo Pero ojo porque la primera cuerda Nos dice que debemos pisarla en primer traste Para eso utilizo mi dedo índice Lo pongo acá para jugar con esa séptima de Sol Y Tocamos al mismo tiempo sexta y primera cuerda Y esa es la última puntadita del arpegio ¿Ok? Tenemos entonces ya todo ese verso con su arpegio Do Do La menor Fa Y Sol Con su última puntada Y listo Tendríamos el arpegio Perfecto familia Después de haber hecho dos veces lo que acabamos de aprender Es decir darle dos vueltas a ese círculo con ese arpegio Pues pasamos al coro de la canción Este coro vamos a dividirlo en dos partecitas Tiene dos vueltas únicamente La primera vuelta tiene los mismos cuatro acordes que acabamos de ver en el verso Con los tiempos idénticos Mientras la segunda vuelta tiene un acorde más agregado Que hace que nos movamos un poquito en cuanto a los compases y los tiempos de ese círculo Por eso vamos a hacerlo separado para explicarles más fácilmente Y además para que no me den copyright Entonces chequea el ejemplo a continuación de esas dos vueltas Y ya posteriormente te explico a detalle que estamos haciendo Chequea Odio tus ojos, tu boca y tu voz Odio que nunca le dieras a Dios Odio que pelearas hasta que tú estabas Ahí teníamos el ejemplo Tal como les estaba contando La primera vuelta de este coro tiene los mismos acordes que vimos en el verso Do, la menor, fa y sol Cada uno de ellos un compás Es decir cuatro pulsos Eso lo estamos llenando con el siguiente patrón de rasgueo Tenemos abajo cuatro veces Y luego abajo arriba o chacan como yo le llamo dos veces Así de fácil sería Ahí está Un, dos, tres, cuatro Chacat, chacat Y bueno vamos a hacer dos de esos patroncitos en cada acorde Sería entonces Do Un, dos, tres, cuatro Chacat, chacat Un, dos, tres, cuatro Chacat, chacat Cambiamos a la menor Cambiamos a Fa Y cambiamos por último a Sol Y ya tendríamos la primera vueltica del coro Ahora la segunda vuelta del coro es bastante similar Simplemente cambiamos un poquito el orden de acordes Y nos queda de esta forma Iniciamos con Do Vamos a Re menor Que es el acorde nuevo Que estamos agregando Y luego seguimos el rumbo normal del círculo La menor Fa Y por último Sol Ok, aquí hay algo interesante Y es que vamos a utilizar exactamente el mismo rasgueo Así que lo puedo utilizar para explicarles de forma más fácil Los tiempos que cambian un poquito también en este círculo Sería dos patrones en Do Un, dos, tres, cuatro Chaca, chaca Un, dos, tres, cuatro Chaca, chaca Dos patrones en Re menor Un, dos, tres, cuatro Chaca, chaca Un, dos, tres, cuatro Chaca, chaca Dos patrones en la menor Un, dos, tres, cuatro Chaca, chaca Y aquí viene el cambio, en Fa solo hacemos un patrón 1, 2, 3, 4, chacachacán Y luego vamos a Sol para hacer también un solo patrón de rasgueo 1, 2, 3, 4, chacachacán Y finalmente hemos terminado el coro Inmediatamente después de terminar este coro vamos a pasar a un pedacito que nos sirve para conectar la parte de lazo con la parte de Cami Ese pedacito lleva dos acordes y está ejecutado con el arpegio que ya vimos en el verso con tablatura Tenemos tablatura de ese pedacito en pantalla Solamente utilizamos dos acordes que como pueden ver son Do y Sol Nada más, en Do hacemos lo que ya aprendimos para Do, el mismo arpegio Luego pasamos a Sol donde también va lo mismo pero cambiando únicamente la última puntadita ¿Ok? Sería Hasta ahí normal y luego la última puntada sería sexta cuerda junto a segunda cuerda en primer traste Ya no primera cuerda en primer traste como vimos en el verso Sino segunda cuerda en primer traste junto a esa sexta cuerda donde está ahí en tercer traste Sería esa la última puntada como está estipulada en tablatura Entonces queda Y esto es lo que conecta como les digo la parte de lazo a la parte de Cami Bien familia después de esa conexión pasamos a la parte que está a cargo de Cami Lo primero que nos encontramos es el verso En ese verso vamos a ocupar el mismo círculo de cuatro acordes que utilizamos para el verso de la parte de lazo Sería Do La menor Fa Y Sol Aquí ya no vamos a utilizar arpegio ¿Ok? Pongan mucho cuidado con las diferencias que tiene este verso de Cami Este verso de Cami tiene tres vueltas Vamos a repetir tres veces ese círculo de cuatro acordes Pero mucho cuidado porque las primeras dos vueltas vamos a cerciorarnos de tocar cada acorde únicamente medio compás Las primeras dos vueltas cada acorde lleva solamente medio compás hablando de tiempo Es importante Entonces sería Do Un Do La menor Tres Cuatro Fa Un Dos Sol Tres Cuatro ¿Ok? Dos vueltas así Y en la tercera vuelta ya cada acorde va a durar ahora sí un compás En esa tercera vuelta yo les recomiendo que ya no marquen cada acorde con un rasgueo hacia abajo Sino que tal como escuchamos en la canción original Empiecen a agregarle un rasgueito Puede ser incluso el mismo rasgueo que vimos en el coro Pero haciéndolo creciendo en volumen para que pueda explotar en el coro ¿Ok? Sería algo así Cuento los pulsos Ya saben que es un compás en cada acorde para esa tercera vuelta del verso de Cami Mucho cuidado Do No me gusta Dos Tres Cuatro La menor Un Dos Tres Cuatro Fa Dos Tres Cuatro Sol Uno Tres Cuatro Y explotamos en lo que sería el segundo coro de la canción Bueno después del segundo coro nos encontramos con un pequeño puente que en realidad no tiene nada de extraño Son los mismos cuatro acordes Do La menor Fa Y Sol Cada uno de ellos durando un compás Yo creo que ya están traumados con lo de los compases Y aquí nuevamente lo importante de este puente es que nos lleva hacia abajo la intensidad de la canción La prepara para volver a explotar en lo que sería el tercer coro Entonces en la canción original lo que escuchamos en ese puentecito es que inicia marcando simplemente los acordes Un Dos Tres Cuatro La menor Un Dos Tres Cuatro Fa Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Cuatro Dos Explotamos en el tercer coro Si lo notan con un poquito de palm muting ya en Fa y Sol Que son los dos últimos acordes del círculo Pues preparamos para explotar en ese tercer coro El tercer coro es igualito al resto de coros que hemos visto y básicamente eso es todo Después del tercer coro lo que tenemos en la canción es un chicle que repiten ellos dos ahí a dúo Y que nuevamente llevan los mismos cuatro acordes Do La menor Fa Y Sol Con el rasgueo del coro puede ser o bueno si ustedes quieren agreguenle más rasgueos No puedo explicar más rasgueos porque eso ya se me hace larguísimo Pero ahí terminaría la canción con ese chicle que repiten varias veces hasta terminarlo Familia hasta aquí el videotutorial del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que lo valoren Que lo compartan con más amigos Con más personas que estén aprendiendo a tocar la guitarra Para que cojan estos acordes y puedan hacer su versión de odio que no te odio De Lazo y Cami Recuerden dejarle un valioso me gusta al tutorial También suscribirse al canal para que no se pierdan más contenido de este mismo tipo Les recuerdo que estamos en Facebook En la página oficial que pueden encontrar con el arroba musictutorials.yt Y también estamos en la página web oficial del canal Que es desde donde ustedes pueden descargar todos los archivos PDF Que yo mismo hago con mis propias manos para ustedes Allá todo eso lo van a poder descargar gratis Y además como plus los invito a visitar mi contenido personal Que aparece en esta tarjetita Le dan click y van a ver todo mi trabajo Covers, canciones propias Que estoy seguro que les van a encantar No es más por ahora Los quiero un beso y un abrazo donde quiera que estén Chao Hoy se puso bien bonita Maquillaje no necesita Única como me gusta a mí Bebé Decídete No te limites Pare que olvides Que hubo alguien más No te limites No te limites No te limites